Bueno, Flavio, estás acá, ¿no? Por ahí no te veo, pero... Sí, 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 perfecto, perfecto. Ahí estás, estoy, estoy. Perfecto, bueno, vamos a dar inicio a la última charla de este ciclo de Parques Nacionales viene a la costa bonaerense. Antes que nada, bueno, quiero agradecerle a Flavio Moschione quienes están dándonos la charla desde bastante lejos. No sé exacto dónde estás, estás en Salta, pero no sé bien en qué parte. Me dijiste que andabas bajando de alguna montaña. ¿Por dónde andabas? ¿Por dónde andás, Flavio? No, estoy en casa, acá en Cerrillos, en Salta. En Cerrillos, en Salta, perfecto. Bueno, les decía que esta es la última charla del ciclo y que, bueno, estoy agradeciéndote a vos por darnos esta charla y, bueno, haber podido... Finalmente, tardamos un poquito, pero llegamos a una fecha en el cierre de este ciclo. También quiero agradecerle a Daniel Soma, el presidente de Parques Nacionales, por, bueno, haber posibilitado que realicemos estas jornadas. También a Ricardo Guerra, que es el director de conservación de Parques Nacionales. Y, bueno, a otras instituciones que vienen trabajando en pos de la creación de nuevas áreas naturales protegidas en la zona de Faro Quirandí, de Gessel y de Mar Chiquita. En especial a la Red Ambiental Quirandí y a Rescate Verde Mar, que estuvieron durante todo este tiempo acompañando. Yo soy Hugo Gritman, de la Fundación Verde Pampa, y que, bueno, que estamos coorganizando junto a la Escuela de Guías Naturalistas del Sudeste Bonaerense este ciclo. En esta oportunidad, Flavio, si bien ahora está trabajando para Parques y está un poquito lejos, tiene un pasado bastante largo con nuestra zona, tanto del Faro Quirandí como de la Reserva de Mar Chiquita. Flavio Moschione es biólogo y trabajó obsesivamente en la zona de Mar Chiquita Faro Quirandí y las áreas protegidas de la provincia de Buenos Aires a fines del siglo pasado. Actualmente revista en la Dirección Regional de Parques Nacionales en Noroeste Argentino, aunque no deja de visitar el pago de sus viejos desbellos con mirada curiosa, nostálgica y esperanzada. La charla de hoy se va a llamar La naturaleza costera de Mar Chiquita y Faro Quirandí, cuatro décadas de gestiones ambientales, naturaleza en espera activa y proyecciones de un desarrollo armónico. Así que, bueno, te dejo ahora, Flavio, con la charla. Entonces, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. El agradecido soy yo de poder participar de alguna manera a la distancia. Cuando me enteré del ciclo y de la Reserva, justamente estaba en la zona. Al otro día fui a Mar Chiquita, en realidad estaba en Mar del Plata. Yo visito la zona bastante seguido porque tengo mis padres allá en esa zona. Y bueno, así que cada vez que puedo me doy una vueltita. Y no dejo de pasar por la zona de Mar Chiquita y Los Médanos porque, bueno, empecé trabajando justamente a fines de los 80 en esa zona, para lo que en ese momento era el Ministerio de Asuntos Agrarios y el Sistema de Áreas Protegidas de la Provincia de Buenos Aires, que si bien había áreas protegidas, estaba de alguna manera en creación como sistema. Y tuve la suerte de poder participar en parte de esa movida. y tengo no solo gratos recuerdos, sino de alguna manera muchas expectativas del presente, de esa zona del presente y del futuro cercano, ¿no? Porque es una zona realmente muy interesante, una zona maravillosa y merece pronunciar un desarrollo para algunos, en algunos sentidos, que ya se está dando ese desarrollo. Pero bueno, lleva su tiempo y la idea es potenciarlo con distintas alternativas, ¿no? Así que, bueno, el agradecido de poder participar, soy yo, de alguna manera me siento con mucho compromiso por haber trabajado justamente en la zona, en la época de implementación de la Reserva Natural Médanos, los médanos del Atlántico, dunas del Atlántico, la Reserva Provincial, y bueno, y todo el devenir, ¿no? Que se fue convirtiendo a través de diversas figuras, diversas gestiones, y sobre todo de cada vez más participación local en lo que de alguna manera estamos expectando hoy, ¿no? Estamos probablemente en los albores de otro cambio, de otro modelo de gestión que necesita de la participación sobre todo local. Porque la conservación no es un proceso científico, ni solamente una decisión de los gobiernos, sino sobre todo un proceso social con participación de los actores locales, de la gente, y que ayuda mucho a construir distintas identidades de ciudadanos, de ciudadanos en nuestros entornos, en nuestros territorios, qué es lo que de alguna manera necesitábamos, lo que tratamos de hacer desde hace tiempo. Así que yo sin mucha dilación voy a compartir un PowerPoint con, justamente con, ahí lo voy compartiendo, con algunas imágenes de aquel tiempo y en realidad hay algunas ideas actuales, ¿no? Así que bueno, como les decía, muy agradecido de poder participar de este ciclo. Flavio, te voy a interrumpir un segundito para pedirle a algunos participantes, que hay algunos que tienen el micrófono abierto y eso impide un poquito la cuestión. Perdón, se escucha muy ruidoso. En el medio, si posicionan el mouse, van a ver un símbolo de microfonito. Por favor, aquel que lo tenga abierto, y si no yo puedo silenciar a todos, que vos, Flavio, que habilites de vuelta tu micrófono. Por ahí hago eso, va a ser más rápido. Bueno, si querés no hay problema. Ahí va. Bien, ahí silencia a todos. Flavio, tendrías que restablecer vos tu micrófono y ya ahí estaríamos listos para comenzar la charla. Ahí está, creo que estoy reactivado. Perfecto, perfecto. Ahí está, buenísimo. Ahí está, entonces. Bueno, quería comentar una cosita nomás. Cuando vos ibas presentando un poquito tu historia aquí, en los 80 todavía la zona no tenía ninguna categoría de protección, porque las primeras se datan de los 90. Así que, y la reserva provincial es del 96. Así que, bueno. Así es. Vamos a estar escuchando un pedazo de historia de la luz. Te dejo con la charla. Bueno. Muchas gracias, muchas gracias, Hugo. Si uno piensa en Provincia de Buenos Aires y en el contexto del país, si uno habla de naturaleza, en general uno piensa que en Provincia de Buenos Aires está todo modificado. Y... ...a lo largo del ciclo de la materia de energía va pasando por herbívoros, por carnívoros, luego se descompone. Y en un sistema natural se espera que esa energía solar sea fijada por plantas nativas y luego sea consumida por herbívoros nativos. Por carnívoros nativos y finalmente se descomponga y se recicle de alguna manera la materia y fluya la energía. Si uno piensa en general en Provincia de Buenos Aires, la provincia más desarrollada del país y también más modificada, cuesta de alguna manera encontrar espacios naturales. No espacios verdes. Hay mucho verde en Buenos Aires. De hecho, la llanura pampeana es muy verde. En general, a veces inundada, a veces con menos agua, pero siempre llena de, digamos, de gramíneas, así que es muy verde. También tenemos bosques, y tenemos más bosques que antes porque tenemos bosques implantados en prácticamente toda la provincia de Buenos Aires, de eucaliptus, pinos, etc. Pero casi todas las especies por las cuales atraviesa esa energía del sol son especies exóticas. Entonces uno piensa que la provincia de Buenos Aires no tiene muchos valores naturales. Esto no quiere decir que sea para nada pero si uno piensa y no queda casi nada nativo en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, si uno hace este análisis muy rápido se va a dar cuenta que sí quedan lugares nativos muy importantes y que son dominados y formados por energía natural. De hecho, las costas en sí, las costas siempre a caballito de la tierra y del mar, esa interacción entre la tierra y el mar genera distintas condiciones, distintos procesos geológicos y procesos ecológicos que hacen que justamente la naturaleza se comporte de una manera aprovechando las especies nativas. Es decir, se comporte sobre lo nativo. Lo nativo en esas costas suele ser lo condicionante, lo dominante. Justamente por estos pulsos de... por esta guerra, de alguna manera, entre la costa, entre el mar y la tierra. Mi historia con Mar Chiquita, bueno, no tiene mucho más secreto que la historia de cualquiera, ¿no? Con esa zona de dunas entre Villa Gésil y Mar Chiquita. Seguramente todos tenemos cosas que contar y anécdotas y cuanto más grandes somos, más anécdotas y más añoramos esos tiempos. Lo único que tiene de especial es que yo fui a la zona primero como 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 niño, digamos, visitante, porque íbamos bastante a la costa y después cuando empecé a entrar a Mar Chiquita entré como como observador de aves, por así decirlo. Y lo primero que me llamaba muchísimo la atención era las las bandadas de rayadores que tenemos en la costa justamente de Mar Chiquita y en particular en la desembocadura de la albúfera. Van a ver algunas fotos que son fotos viejas, fotos antiguas, de hecho escaneadas de diapositivas y así que son fotos malas pero pero tienen el valor de eso si se me permite histórico histórico para uno no tiene un otro valor que que el valor que le puede dar uno afectivo de alguna manera pero que de alguna manera tratan de reflejar la imagen que tenía yo de chico y después como naturalista o como biólogo incipiente de acercarme a esos lugares. A mí me parecía que esas bandadas de aves que justamente se movían entre el agua y la tierra y necesitaban obligadamente de las dos y de ese espacio donde las mareas tallan la costa y traen los nutrientes y hay cangrejos y hay un montón de organismos que pululaban debajo de los rayadores de esta bandada que vemos que en su época tenía más de 12.000 rayadores había grupos realmente enormes de cangrejos de dos o tres especies y la vida realmente pululaba en el lugar en el sector y eso fue lo que me atrajo profundamente la desembocadura de la albúfera es como que resumía todas estas estas características estos ambientes de transición ambientes muy dinámicos y con mucha cantidad de mucha densidad de individuos de algunas especies muy interesantes por estas adaptaciones justamente de alguna forma la vida anfibia y de aprovechar las dos situaciones parte de la tierra y parte del mar esta naturalidad que tenemos en una provincia muy modificada muy transformada por producción convencional agropecuaria que ha posibilitado el desarrollo y un bienestar importante y un gran desarrollo no solo de la provincia de Buenos Aires sino de todo el país esta guerra que yo lo puse como guerra en realidad es una complementación activa permanente es la que genera justamente los flujos de materia de energía y de organismos marinos y de organismos terrestres que en ese encuentro están en una lucha permanente buscando un equilibrio permanente y desarrollándose ¿no? siempre uno uno se pone mirando al mar y piensa ¿qué nos trae el mar? ¿qué nos trae el mar? y el mar parece realmente una frontera para nosotros porque no somos seres acuáticos los que nos pudimos haber navegado nos gusta de alguna manera meternos tiene también otro tipo de connotaciones espirituales muy fuertes y hay algo el mar es como que muestra y trae y tapa a la vez ¿no? y es el generador de justamente de esta naturalidad inexorable de los ecosistemas costeros que podemos transformar podemos modificar pero el mar siempre va a erosionar o aportar este material aportar especies animales y vegetales y lo que hagamos si no está muy bien hecho y muy pensado con el tiempo termina sucumbiendo y y el mar este termina dictando las reglas y y la convivencia de alguna manera de esos de esos sectores acá una foto de bueno cuando recorrí a la costa y y encontraba justamente yo este parte de mi trabajo como en en los 90 a principios de los 90 como este biólogo del Ministerio de Asuntos Agrarios en ese momento lo que hacía era recorrer la costa para ver las interacciones que había entre eh humanos que transitaban por esa costa en particular se hacía mucho pesca en todo ese sector este iba gente entraba con con todoterrenos a ese lugar todoterrenos más que nada caseros adaptados a esas zonas y queríamos ver si había un impacto directo y una pérdida de naturalidad justamente en particular con las aves y yo lo que hacía era medir distancias de fuga de los bichos playeros de las aves playeras para ver si estaban alteradas o no estaban alteradas con la presencia humana este y una cosa que deslumbrada era el poder que tenía la naturaleza para forjar esos ambientes ¿no? como la arena que salía del mar directamente se transformaba en la costa misma a través de los médanos se acumulaba la arena y avanzaban hacia tierra adentro y cuando las crecientes venían y golpeaban y erosionaban la costa los médanos compensaban y volvían a formar esa playa era una interacción realmente uno la veía digamos siempre pacífica o en apariencia armónica y sin embargo cuando había tormentas en particular tormentas invernales muy fuertes uno podía ver cómo se modelaba esa playa cómo cambiaban los perfiles de los médanos que estaban más hacia la costa cómo cambiaba el ancho de la playa cómo había nuevos aportes en general de arena en primavera también me tocó ver cómo se fue acumulando plásticos en esa zona que a fines de los 80 no eran tan importantes las cantidades de basura por ahí había basura entre comillas del puerto basura naval ¿no? trozos de de amarras bollas algo de redes o líneas de pesca pero en los últimos tiempos bueno a medida que avanzaron los 90 todo el tema de los envases de plástico fue ganando desgraciadamente mucho protagonismo en la basura de costa y junto con los sedimentos aparecían cúmulos de basura primero trozos grandes y lo que hoy en día conocemos como microplásticos que como todos sabemos están dispersos en todo el mundo ya a través de los mares y de aguas continentales en todo el mundo y es un problema importante para la conservación y para la vida humana a la larga ¿no? una cosa maravillosa era como estos médanos iban siendo colonizados muy cerquita de la costa por vegetación nativa en su mayoría eran colonizadas por distintos pastos algunos con algunas herbáceas con flores realmente maravillosas recuerdo un cenecio una margarita de esas amarillas que crecía cracifloros creo que sí cenecio cracifloros que crecía en esas costas y en alguna época tapizaba algunos de los médanos de un amarillo mucho más vívido que el de la arena que era el de las flores de esta planta ¿no? y uno podía apreciar en ese lugar la naturaleza trabajando de una manera absolutamente intensa y prácticamente imparable ¿no? imparable o uno imaginaba que podía ser imparable y a salvo de las actividades humanas de gran transformación no de la presencia de visitantes o pescadores sino de las grandes transformaciones uno le parecía que eso nunca iba a llegar a estos sectores de costa por lo menos y en estos lugares confluían desde las aves oceánicas oceánicas como ese petrel que podemos ver ahí un juvenil de petrel gigante hasta las aves costeras propiamente dicho que no se adentran demasiado como esa gaviota de capucho a café ¿no? y cada vez que aparecía yo recorría en moto la costa en realidad y medía justamente la distancia de fuga de las aves a la moto cada vez que aparecía un ave marina un ave oceánica una de las pelágicas como este petrel era una alegría inmensa porque uno veía justamente la profundidad de las interacciones ¿no? entre estas aves que muy raramente se acercan a la costa y ocasionalmente si la visitan en el caso del petrel gigante no es es oceánica pero no es tan rara en las costas otra de las cosas importantes que a uno le ponía la piel de gallina era la presencia y la conjunción los momentos de conjunción de especies locales que estaban siempre en el lugar por ejemplo acá en esta bandada las gaviotas cocineras que vemos ahí que están levantando vuelo y los más chiquitos los playeros o chorlos los migratorios del hemisferio norte esta foto que bueno que recuerdo de una bandada grande de playeros rojizos que se había sentado por ahí cerca este chorlito que nidifica en el hemisferio norte mejor dicho en la tundra ártica directamente donde los días del verano boreal son eternos tienen 24 horas en los días y por eso elige esos lugares esos solares de nidificación y luego irá al hemisferio sur y pasa esta población de playeros rojizos pasa el invierno a nuestras costas en parte en provincia de buenos aires y también sigue hacia el sur hacia la patagonia y tierra del fuego entonces bueno estábamos viendo de alguna forma la conjunción de aves residentes locales originarias digamos de nuestras zonas y de aves visitantes de aves migratorias de aves extranjeras que venían a pasar nuestro verano y a viajar de verano a verano para reproducirse en el norte y para alimentarse y poder iniciar el viaje de vuelta de más de 14.000 kilómetros que lo hacen volando por sus propios medios en relativamente muy poco tiempo porque tienen que llegar allá lo más alimentados y gorditos posibles para criar rápido antes que el ártico se vuelva a congelar cuando llegue el otoño ártico para migrar hasta nuestras playas hasta nuestras costas pero no solo los extranjeros eran los interesantes teníamos algunos locales realmente muy importantes si bien yo trabajaba en aves me deslumbraba esta lagartija la Violemus Multimaculatus que es una lagartija exclusiva de los médanos costeros de Buenos Aires y también presente en Uruguay es exclusiva de la zona de estos médanos no de los médanos patagónicos o de los médanos ya de la costa de Brasil sino de los bonaerenses por así decirlo es lo que conocemos como un endemismo y otras aves con una distribución también grande pero muy locales porque si crían en la zona y son dentro de las aves playeras muy distintivas muy particulares como los ostreros el ostrero que los guardaparques en ese momento me acuerdo que eligieron como símbolo como el símbolo de ellos porque estaba siempre en las playas siempre vigilante siempre de alguna manera haciéndose ver lo tomaron como símbolo y muy bien elegido porque no solo es un un ave carismática sino que típicas de esas costas y que de alguna manera quería quería representar la necesidad de ver la costa misma no solo los médanos tierra adentro porque esos médanos se originan en el mar se originan en la costa y las distintas figuras de conservación que se fueron desarrollando estaban pensadas para la tierra y no para el mar o para la costa propiamente dicha fue de alguna manera una visión de tratar de avanzar de controlar o de más que de controlar de poder abarcar de poder internalizar el mar como generador de estos ambientes sin duda modelados por la costa el mar aunque no ni nos mojemos los pies el mar es el protagonista de toda esta historia natural por eso en realidad lo que decíamos es cuando vemos el mar pensamos en lo que trae el agua y el mar en realidad en este caso esté o no dentro de la reserva es una parte clave absolutamente clave de estos ecosistemas costeros lo podemos ver como la fauna que nos visita desde el mar esporádicamente en este caso un lobo marino de dos pelos esos lobos que están en toda la costa desde el río La Plata hacia el sur la costa patagónica que fueron muy utilizados en el siglo XVIII y parte del XIX para extraer aceite para aprovechar la grasa por los cueros y que hoy en día no son tan comunes sin embargo las poblaciones se recuperan y aparecen cada tanto digamos yo en mi deambular por la playa veía siempre lobos de un pelo lobos de dos pelos y me daba esa sensación de bueno esto es lo que trae el agua no en realidad es lo que es es una parte muy importante de la identidad de los ambientes costeros aunque usualmente están sumergidos y los vemos solo cuando asoman también en función de lo que traía el mar bueno a veces porque desgraciadamente traía los restos de en este caso una franciscana de un delfín costero bastante común en nuestra zona pero que aparecía también desgraciadamente muy común ahogado enredado en redes o con accidentes con embarcaciones y bueno lo traía el mar a las costas si no era realmente difícil verlos no son de los delfines que andan saltando y que se hacen visibles en la zona cada tanto en esas recorridas aparecían sí otros delfines otros delfines inclusive que podían ser especies raras para uno porque bueno uno no andaba buscando en el mar sino desde la posta inclusive llegó a aparecer dos veces Artocephalus tropicalis el el león el sí sería el león marino o lobo marino de dos pelos tropical que ese es de de zonas tropicales de mares tropicales apareció en en la costa justamente de de lo que era la reserva del Atlántico este ahí a kilómetros de la justo entre el faro querandí y la desembocadora de la albúfera mar chiquita como para resumir la estos pulsos esta interacción permanente de las olas uno puede pensar el pulso de cada ola es como que las olas hacen latir el ecosistema y llegan este cada pocos segundos llegan y le dan un ritmo a la costa solo un pulso en sí misma un pulso este como un latir uno puede pensar el pulso de las mareas también este cuatro veces por día este o dos veces en realidad suben y bajan este y también es otro pulso uno puede pensar el pulso de las estaciones este con las tormentas invernales con los aportes de sedimento con los robos de sedimento en determinados momentos y también son esos esos pulsos ya este más diferidos más espaciados en el tiempo pero son los pulsos grandes que mantienen la naturalidad que si uno hizo una obra este un espigón mal hecho o quedó basura en la playa tapan la basura o retiran la basura este que va para otro lado desgraciadamente no es que la inutilizan pero bueno estos pulsos son lo que dan naturalidad a un espacio como esto de la provincia de Buenos Aires muy transformada sin embargo la costa y esa costa en particular está viva la que tiene justamente estos distintos ciclos el aporte de la arena es la que forma la costa y forma no solo el ecosistema o la primera banda la primera barra de médanos sino depresiones interiores que son cubiertas por lagunitas en un mismo lugar tenemos agua salada ahí no más y agua dulce apenas unos metros adentro unos 100 o 200 metros más adentro se forman lagunitas de lluvia y de escurrimiento de lluvias que se dan en tierra adentro y con agua dulce así que tenemos en un mismo sector agua salada dominante en el mar y agua dulce bastante más escasa pero bueno lo que trae el agua dulce para la naturaleza la explosión de biodiversidad de organismos que aprovechan esa agua dulce nos vamos tierra adentro y encontramos ambientes salobres porque son influenciados por las mareas saladas y ambientes dulce acuícolas y esa mezcla de aguas que se da en la albúfera que es un proceso que a la escala de lo que es la albúfera de mar chiquita es única en Argentina después tenemos pequeñas albuferitas por lagunas menores en desembocadoras de algunos arroyos o riachos en distintos lugares de la costa pero a escala a gran escala el único ecosistema de albúfera bien representado amplio que tenemos es justamente la albúfera de mar chiquita un ecosistema maravilloso y que está complementando todos los procesos marinos y todos los procesos terrestres es el lugar donde se libran estas entre comillas batallas porque en realidad si son competencias entre organismos pero en realidad tendiendo a equilibrios tendiendo a equilibrios que duran lapsos de tiempo parecidos a los lapsos de tiempo de la vida humana nosotros los interpretamos como equilibrios porque son paisajes conformados paisajes dominantes característicos como esta imagen de la albúfera al fondo se alcanzan a ver los médanos y del otro lado de esa línea oscura de médanos ahí donde está el arco iris el mar modelando todo este sistema en esos ambientes albúféricos donde domina un poco más el agua dulce la tenemos llena de otros organismos organismos dulce acrícolas que van desde este carpincho que me acuerdo estaba tomando sol ahí en un invierno en lo que era la estancia Arsa por donde yo entraba y salía o esta mariposa que es también un endemismo de la zona bonaerense y uruguaya Tespius catocra una mariposa que come las larvas se alimentan de paja colorada y la paja colorada vive en estas zonas es digamos dominante solo en esas zonas y entonces esta mariposita pequeña pero bastante interesante ahí la tenemos posada en un carahuatán una serrucheta es endémica justamente de estos lugares de la costa y un poquito de tierra adentro hasta los pastizales de Ayacucho toda esa zona bueno matizando con algunas imágenes más australes el devenir del agua en las rías en estas rías como son el arroyo de los cueros los arroyos internos cambian la salinidad y posibilitan que reproduzcan un montón de organismos acuáticos desde algunos peces hasta muchísimos invertebrados que son los que justamente hoy hablábamos de flujo de energía especies nativas que canalizan la energía todos consumidores que bueno hacen que que el ambiente esté conformado por elementos naturales a pesar de que hay especies exóticas de plantas algunos animales pero mayormente la energía todavía en estos lugares hace 40 años y ahora pasa mayormente por especies nativas así que por eso podemos hablar de una naturalidad marcada de este ecosistema en esta costa y albúfera de Mar Chiquita bueno especies de pastizales típicas que están en toda la pampa pero también especies más como la vara de oro que habíamos recién pero especies más locales como estos noticastrum estos céspedes de pequeñas margaritas típicas también de estos lugares con un poquito de influencia salina o calcárea con la tosca que está por ahí cerca y también especies litoraleñas que llegan en su distribución hasta la zona como puede ser el burucuyá y no solo la planta la pasionaria en sí sino también algunas especies que se alimentan que conviven exclusivamente con esta planta como puede ser esta mariposa agravulis vanilea la de los espejitos que pone sus huevos y sus larvas se alimentan exclusivamente de las pasifloras exclusivamente de los burucuyá si no está la planta hospedadora si no está el burucuyá no puede estar esta mariposa no puede reproducirse y hacer su ciclo y en la zona nos está mostrando esta influencia y esta conexión natural entre los ecosistemas costeros dulceacuícolas de la albúfera de Mar Chiquita con los talares y la costa y las barrancas del Paraná y la cuenca del Paraná y el Uruguay hacia el norte así que nos está indicando que para muchas especies hay una conectividad natural todavía y no son especies que vienen volando grandes distancias como los chorlos sino que son especies que vienen a través de semillas sembradas por aves todas las mariposas aprovechando que están sus plantas nutricias y colonizando todo el tiempo esos lugares así que estos lugares que uno podría pensar que en provincia de Buenos Aires están aislados fragmentados casi perdidos desde el punto de vista natural no no es así están muy conectados están activos están vivos y están latiendo bueno acá unas clepias un tasis también un tasis litoraleño que llega en su distribución hasta la costa bonaerense y era muy común y en esta época debe estar florecido y bueno tenía un aroma me acuerdo levemente al limonado muy particular que hacía que los momentos digamos de caminata en el lugar donde había algunos matorrales y cubiertos por el tasis tengan un gustito un olorcito en realidad especial otras especies bueno viviendo en esos ambientes dulce de huícolas en realidad eran especies que hasta que Mariano Martínez empezó a encontrar nidificación en la zona nosotros creíamos que eran digamos que que solo venían como visitantes como la golondrina tijerita la golondrina tijerita que justamente por aquellas décadas Mariano trabajando en la zona con todo un grupo de gente empezaron a ver nidificación de esta especie migratoria pero que empezó a nidificar en la costa y que hoy en día es un nidificante abundante pero en aquellos tiempos es como que hizo sus primeros intentos de nidificación evidentemente le fue bien fueron aprovechando un recurso disponible casi nuevo como lo son alcantarillas o construcciones de puentes para nidificar ahí abajo y bueno empezaron a prosperar y hoy en día son estas golondrinas dominantes en verano han superado al resto de las golondrinas que eran muy abundantes y están criando y son cotidianas en la costa en cada alcantarilla cada puente y en muchas otras construcciones tenemos los nidos de la golondrina tijerita también generados con barro como pequeñas tacitas colgantes suspendidas sobre sobre el agua preferentemente o sobre la vegetación palustra y los ambientes de laguna clásicos con los tan característicos anátidos bonaerenses entre ellos el emblemático cisne de cuello negro en el cual la laguna en particular en fecha en épocas invernales podía llegar a tener varios miles así que en la costa se hacían raros en el mar bueno no tan raros digamos poco numerosos en la costa aunque visitaban el mar pero en la laguna podíamos llegar a apreciar realmente miles de estos cisnes tan característicos como bueno nuestro cisne de cuello negro el único cisne a nivel mundial que tiene ese contraste tan marcado las gestiones de conservación como bien comentó Hugo empezaron en realidad empezaron a tener impacto en los 90 pero algunas de ellas empezaron a gestarse en los años 80 y fueron bueno varias gestiones por ejemplo la declaración de la Reserva Natural Provincial Dunas del Atlántico que abarcó unas 3.000 hectáreas de dunas en realidad ni la playa ni la laguna sino las dunas que eran una tierra fiscal y en parte habían sido forestadas con pinos con pinos exóticos en realidad el decreto de creación es del año 89 así que hubo gestiones unos 3 años antes iniciadas por en el Ministerio de Asuntos Agrarios me acuerdo por José Luis Salimbeni por Daniel Porte que fueron de alguna manera pioneros en tratar de ver los lotes fiscales que quedaban en Buenos Aires y ver si tenían algún valor de conservación y gestiones que eran arduas y anónimas en ese momento y terminaron con la creación de varias reservas uno dice pequeñas porque son de pocos miles de hectáreas pero en realidad tratando de rescatar los catástrofes fiscales que podían tener valor y bueno esta reserva se creó en el año 89 luego de unos 3 años de gestión salió justamente por decreto inicialmente también en los años 80 empezaron las gestiones para la creación de la reserva de biosfera Parque Atlántico Mar Chiquito en su momento así fue propuesta que abarcaba toda la zona costera la la reserva se inicia de alguna manera se empieza a formalizarse a través de lo que yo entiendo no, no pude conseguir la ordenanza pero seguramente ustedes están mucho más al tanto que yo la ordenanza municipal es a 169 del año 90 pero es reconocida recién por el programa del hombre y la biosfera en el año 96 sin embargo bueno gestiones entre el municipio y fundación CEPA si no me equivoco este inicialmente se iniciaron a fines de los 80 y tuvieron esta este puntapié inicial también donde el municipio tuvo un protagonismo el municipio de Mar Chiquita tuvo un protagonismo importante fue fundamental digamos para la creación después para el reconocimiento en realidad porque no es creación sino reconocimiento por parte del programa MAD de la UNESCO de la zona de Mar Chiquita de esas 26.000 hectáreas que abarcan digamos las playas la costa y ambientes de la albúfera bueno fue como un un hito realmente importante porque un montón de voluntades empezaron a ponerse de acuerdo y a negociar o a imponerse en algunos casos pero tratando de negociar y avanzar en una reserva como es el estilo de las reservas de biófera son reservas que intentan ordenar paisajes con actividades naturales y actividades productivas y espacios naturales intentando buscar ciertos equilibrios territoriales justamente para que se desarrollen un montón de actividades humanas pero no se afecten los pulsos los ritmos los procesos naturales y bueno fue una de las primeras reservas de biófera del país también la figura de reservas de biófera en Argentina nosotros sabemos tiene mucha importancia y tal vez uno reclama que muchas veces en territorio no terminan siendo muy muy presentes no diría no efectivas porque ya al movilizar a la gente al empezar a hacerlas hablar y tratar de hacer mirar esos espacios y tratar de ordenar esos espacios desde ese punto de vista ya logran su cometido que es interesar y generar acciones pero a veces es como difícil verlas presentes esas figuras de manera más tangible en el territorio justamente en esos años también el municipio de Gessel empezó a trabajar con la reserva municipal Faro Querandí que entiendo yo esto después me corregirán bien la ordenanza municipal del 96 hablaba de 5.570 hectáreas yo después no la verdad que no tengo la información actualizada de cuánto abarca ahora o lo que terminó concretándose exactamente pero si nosotros empezamos a ver los números empezamos a ver que bueno esas 3.000 hectáreas de dunas del Atlántico terminaron inmersas en lo que es la reserva de biósfera que dicho está de paso no está más de recordar que involucra territorios públicos y territorios privados territorios digamos de dominio provincial como la reserva provincial pero también campos privados inclusive el ejido urbano de Mar Chiquita en el caso de Faro Querandí estaba pegadito la reserva afuera es decir que sumaba unas 5.000 hectáreas más estamos hablando de una unidad que ya empieza a digamos a ser una unidad territorial realmente muy importante con más de 30.000 hectáreas para lo que es provincia de Buenos Aires como dijimos con espacios muy transformados por el tipo de producción que tiene provincia de Buenos Aires agropecuaria unas 30.000 hectáreas de ambientes en parte naturales en parte seminaturales en otra parte modificados pero tratando de ser manejados de manera sustentable es una superficie realmente muy importante en el año 99 a mí me tocó como en realidad me tocó como un partícipe natural junto con la gente que ya estaba desembarcando en Mar Chiquita con los guardaparques que se estaban haciendo cargo de la reserva provincial que ya se habían hecho cargo de la reserva provincial dunas del atlántico reformular la Mar Chiquita reformular la reserva provincial porque lo que veíamos es que era importante considerar el agua considerar el agua no tuvimos éxito considerar el agua costera el agua del mar porque había que declarar la reserva sobre catastros y sobre tierras sobre tierras inundadas como la albúfera la laguna pero sobre tierras al fin así que en realidad bueno incorporamos a la reserva dunas del atlántico incorporamos la albúfera Mar Chiquita y ahí cambió el nombre por así decirlo a pasar a llamarse reserva natural Mar Chiquita ya declarada por ley por la 12.270 y bueno tuvimos la posibilidad los que estábamos en la gestión de tratar de incluir más territorio obviamente territorio de campos privados pero tratando de generar hábitat o de asegurar porque el hábitat estaba asegurar hábitat para la vida silvestre a través de la figura de refugio de vida silvestre que no involucra más restricciones al dominio que ser zonas de peda de casa permanentes entonces en realidad lo que hicimos es tratar de toda esa zona de amortiguamiento natural en gran parte natural y bueno campos también productivos con ganadería algo de cultivos pero debe dar que no se haga caza en esos lugares y que caza con zeta me refiero y que no se abatan fauna silvestre y que de alguna manera pudiera funcionar de fuente de fauna silvestre para otros lugares donde se pudiera practicar la caza en los alrededores digamos pero este lugar tan importante desde el punto de vista natural que bueno tratar de eliminarle las interferencias de casa y bueno justamente salió finalmente por ley después de unas cuantas gestiones la ampliación de la reserva natural provincial que como vimos tiene con esa figura de refugio abarca campos privados y también le permitía a los guardaparques que trabajaban en la zona tener cierta proyección no solo dentro de la reserva no solo alambrados adentro sino lo que se busca cierta proyección en todo el entorno para poder trabajar en conjunto con los pobladores con los propietarios de los catastros vecinos y tratar de bueno como lo que se espera de la conservación que sea ese proceso social avanzando en conjunto como sociedad para resguardar y para aprovechar de manera sustentable lo que se pueda todo ese territorio parques nacionales no tuvo bueno yo estaba en la provincia en ese tiempo las gestiones eran muy altivas y muy locas de hecho yo iba a hacer el trabajo este me tomaba un micro desde la plata yo estaba en el ministerio de asuntos agrarios vivía en Berizo me tomaba un micro me iba a Mar del Plata visitaba a mis padres mi hermano me prestaba la moto y con la moto salía hacia Mar Chiquita entraba por Selpa y así este trabajo y salía por la estancia de Arsa bueno un día me pegó un porrazo infernal con la moto justo Arsa retiró un guardaganado de uno de los lugares donde yo tenía la pasada que estaba en el medio de un cardal y yo pasé por el cardal parado para no pincharme con los cargos y cuando quise cruzar el guardaganado no estaba y ahí me quedé ahí me dio realmente un golpe fuerte y tuve que ser evacuado por los guardaparques de Mar Chiquita y como cosa curiosa me acuerdo después del golpe que todo se veía distinto después del golpe me acuerdo que yo iba con la moto me recuperé iba con la moto muy despacito hasta los guardaparques y las perdices que siempre volaban me miraban pasar y estaban como a dos metros de la moto y ni se movían los patos lo mismo que estaban en los canales ahí de Arsa no volaban cuando yo pasaba por la moto evidentemente daba una imagen bastante inofensiva para la fauna silvestre en ese estado y me acuerdo porque me quedó grabado como en realidad fue mi interacción más cercana a la fauna silvestre desde una moto inclusive fue estando realmente muy golpeado y no sé para mí tuvo un significado importante en ese momento yo era casi parte de la fauna que no me no me tenían miedo y no funcionaba lo de las distancias de fuga se acortaron mucho las distancias de fuga y lo único que hizo falta fue darme un golpe en la cabeza bueno más allá de esta historia como yo ahora estoy trabajando en parques acá en el noroeste argentino en particular las gestiones de parques en la zona podemos decir que bueno se iniciaron mucho antes y en realidad con la reserva de biósfera nosotros tuvimos un una guardaparque una una pionera guardaparque que estuvo en la reserva en convenio con el municipio Marina Panciera que después bueno yo interactué con ella en Palmar de Colón también pero pero estuvo muchos años ahí en en Mar Chiquita tratando de sobre todo generar educación ambiental y acciones así que parques ya tenía parques nacionales tenía ya la mirada puesta porque era un lugar que aunque no tenía un territorio propio era un lugar muy importante y bueno y por eso destacaba un personal en un convenio con el municipio para para estar ahí para colaborar para apoyar gestiones de conservación gestiones un poco más concretas se terminan desarrollando en el 2000 bueno en realidad en 2008 empezaron pero en 2009 terminan haciéndose concretas a través de la declaración de una de las reservas de la defensa es decir un territorio de la en este caso de aeronáutica de nuestras fuerzas armadas como es el la base selpa digamos donde se hicieron prácticas con con misiles con este inclusive prácticas digamos aeronáuticas este esa base con un convenio con justamente la con la aeronáutica con las fuerzas armadas se declaró una reserva natural de la defensa campo mar chiquita dragones de malvinas eso fue en el 2009 y este este territorio es muy interesante porque es justamente el complemento este hacia el este de la desembocadura de la albúfera mar chiquita todo lo que se ve enfrente del pueblo mar chiquita es justamente de de la base selpa y forma parte de esta reserva natural de la defensa otra cosa interesante es Faro Carandí Faro Carandí el Faro en sí mismo en su momento estaba abajo el manejo de marina en realidad con una parcela relativamente chiquita pero el manejo de marina el servicio de hidrografía naval justamente se encargaba del funcionamiento de los faros este faro este histórico de los de los primeros faros importantes de la costa y bueno en manos de en este caso del servicio de hidrografía naval en su momento y que de alguna manera también da posibilidades y y y de sumar este gestiones este a través de organismos nacionales en el área en este caso en municipio de Gese las gestiones de estas de estas unidades se caracterizaron más allá de la letra de la ley sino por un ejercicio de voluntad muy muy importante yo recuerdo a los guardaparques muchos de los cuales están casi todos están en ejercicio haciéndose cargo de todo lo que podían y tomando este decisiones y tomando eh tomando iniciativas eh a veces muy por arriba de sus posibilidades y lo digo en todo sentido inclusive a veces por arriba de lo que correspondía realmente pero era las ganas y la posibilidad de empezar a hacer a mostrar la conservación en en toda una costa donde se interpretaba la costa desde el punto de vista turístico solo como un lugar donde ir a eh tirarse un rato o a tirar y dejar residuos o a extraer cosas sin un compromiso de reciprocidad con esa naturaleza o de mantener un comportamiento eh más equilibrado y estos guardaparques a veces de manera eh obsesiva como 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 puse de alguna manera en en función de las gestiones que yo hacía en la zona a veces de de manera muy estratégica y muy inteligente y a veces hasta hasta de manera eh temeraria trataron de generar acciones este para salvaguardar estos estos pedacitos de costa cuando empezaron a verse intereses que aparentemente querían modificar la costa querían este ocupar espacialmente estos pocos territorios naturales que quedan tan especiales con otras actividades que no necesariamente iban a ser compatibles con la supervivencia de estas características naturales en la costa así que bueno esta voluntad desde ya no solo se vio este en agentes este provinciales y se vio y se ve en agentes provinciales y municipales sino cada vez más en la población yo recuerdo este a silvana ahí en en la costa desde desde sus programas periodísticos tratando de generar conciencia conozco recuerdo mucho más gente algunos ni me acuerdo los nombres pero mucha más gente que empezaron a participar conozco gente de me acuerdo de pescadores cuando empezamos a tratar de restringir la circulación de vehículos por justamente este sector de costa hubo obviamente pescadores que bueno uno lo entiende tenían en parte su o de guías de pescadores digamos los que daban el servicio en parte su actividad económica dependía de poder hacer esas tareas y hubo otros otros pescadores que empezaron inmediatamente a ver a pensar cómo reconvertir cómo ayudar inclusive a los compañeros que en realidad no querían dar el brazo a torcer y era lógico porque tenían intereses pero cómo cómo ir amalgamando y cómo fueron capaces de ver más allá de su actividad y de su interés instantáneo pudieron proyectarse a futuro y bueno también de muchos funcionarios que algunos acompañaron y otros inclusive tomaron iniciativas así que si una si hubo una característica de estas de estas gestiones en gran medida fueron gestiones hechas realmente con mucha voluntad lo que se quería inicialmente parar era bueno este tipo de acciones ¿no? la gente de Gessel también tiene una lucha cotidiana contra por un lado la posibilidad de mucha gente de las ciudades de visitar y de acercarse a estos lugares pero pero también sin hacerse consciente de que producen daños sobre esos ecosistemas sobre esos médanos con un andar sobre esos médanos sobre los ecosistemas y sobre la gente que puede estar ahí ¿no? todos los años tenemos accidentes en esta zona a veces con pérdida de vidas humanas y lo que se quería era limitar esto y acotar las zonas de circulación a algunos circuitos en particular pero tratar de evitar la circulación discriminada por la playa porque veíamos que afectaba de una manera muy seria a la naturaleza desde la reproducción de almejas en algunos lugares desde ya una especie con vaivenes y algunas problemáticas particulares hasta las aves playeras hasta la fijación de los médanos por especies nativas y bueno se fueron desarrollando un montón de acciones a veces inclusive interrumpidas pero bueno acciones con a veces muy buena estrategia a veces no tan efectiva la estrategia pero siempre con buena voluntad y cada vez más apoyo local eso fue lo importante y lo decisivo sin el apoyo local sin que la gente local identifique a la conservación o identifique esa naturaleza esos espacios y esos paisajes como un patrimonio propio como una parte de su identidad sin esa identidad local y esa participación local no es posible generar medidas efectivas podemos mantener a gente afuera lejos a veces de una manera excluyente pero lo ideal es cuando podemos incluirnos y todos juntos vamos y asumimos restricciones y asumimos compromisos y también compartimos los beneficios entre los problemas que había en ese momento y que todavía todavía hay y son problemas a veces cotidianos es el caso de presencia de perros en las playas a veces se hacen se asalvajan estos perros que a veces dejan los turistas o perros que hacen sus correrías desde algún poblado cercano y tienen un impacto muy serio en la fauna en particular en la fauna acuática en aves acuáticas entre los carpinchos como el que veíamos recién y bueno y a veces pueden provocar daño a las personas daños importantes así que es un tema que bueno un tema uno de los temas a trabajar la otra cuestión es bueno la naturaleza hasta ahí queremos verla cuánto acercarnos o cómo acercarnos a la fauna es conveniente acercarnos presencialmente a través de fotos o a través de un binocular o de un telescopio de un visor a través de un mirador estos conflictos a veces ahí hay una bandada de rayadores descansando tratando de economizar energía porque ellos también migran hacen migraciones más cortas pero digamos las aves y en particular las aves marinas playeras y migratorias tienen un equilibrio de energía muy finito por así decirlo necesitan juntar mucha energía para mantener su estilo de vida de vuelos largos y alimentarse y volver a su lugar y ni hablar cuando hacen sus migraciones ya sea cortas o largas si los molestamos mucho esas aves gastan más energía de la que pueden incorporar y entonces cada vez van a desaparecer más cada vez van a estar más frágiles las poblaciones van cayendo hoy en día no está la bandada de mil perdón de 12 mil rayadores en Mar Chiquita sin embargo tenemos bandadas todavía muy grandes del orden de los miles así que no hemos perdido todo no hemos perdido gran cosa los procesos están ahí pero necesitamos ajustar algunas cosas para no perder los recursos para poder ni más ni menos que coexistir se han desarrollado a lo largo de este tiempo un montón de actividades algunas son fantásticas para mí el el kitesurf es fantástico digamos como uno aprovecha la energía del viento para desplazarse una forma muy entre comillas ecológica de desplazarse y de disfrutar también la naturaleza y esa energía que tiene el viento que es simplemente energía termodinámica por los flujos atmosféricos por el calentamiento del sol y ahí en el agua la albúfera se producen estas corrientes que son fabulosas ahora esta actividad depende de donde se haga puede tener impactos importantes nosotros hemos comprobado no en aquel tiempo y en este lugar porque bueno el kitesurf no era popular en aquellos momentos pero si hoy en día está comparado comprobado justamente estos efectos de alterar a las aves playeras y hacerlas que que gasten mucha energía y que no lleguen a su destino pensemos que estos chorlos que pueden migrar varias digamos varios miles de kilómetros más de una decena de mil kilómetros en su vuelo de ida si no llevan suficiente combustible es decir si no llevan suficiente energía en la grasa acumulada no llegan y si no llegan quiere decir que mueren a medio camino o tienen que bajar y quedarse ahí y no reproducen y se exponen a nuevos riesgos así que a veces sin darnos cuenta con una actividad que puede parecer muy muy y que puede parecer y que lo es en muchos sentidos una actividad muy ecológica o muy compatible el tema depende dónde hacerlo cómo hacerlo y bueno lo que se busca de alguna manera es ordenar todas estas actividades para que se genere el mayor desarrollo desarrollo de naturaleza y desarrollo de las sociedades y de el desarrollo inclusive económico que es un componente esencial de nuestra sociedad siempre que voy a Mar Chiquita y a la zona en general también veo algunas algunas gestiones y algunos hechos muy muy importantes muy significativos de alguna manera este este monumento por así decirlo este a las golondrinas de alguna manera es un reconocimiento a Mariano Martínez al biólogo de la zona y que empezó a poner de alguna manera en vista de todos la naturaleza de Mar Chiquita la importancia de Mar Chiquita siempre hay algo nuevo en Mar Chiquita para ustedes no será novedad porque lo viven la gente local y es y es parte de ese proceso y a veces estando dentro del proceso a uno le parece normal los que lo vemos desde afuera la existencia y el desarrollo de la escuela un desarrollo participativo en la escuela que tendrá sus remoles tendrá sus problemáticas pero pero visto desde afuera realmente es algo muy muy impactante es algo muy muy llamativo muy agradable y a uno le da este tipo de reconocimientos este tipo de acciones le da mucha esperanza que que las cosas vayan a ser distintas porque están siendo distintas con participación local con participación ciudadana las cosas van tomando otro equilibrio y y si son bien pensadas estos equilibrios este avanzan en un en un sentido de aporte justamente al desarrollo y a la conservación eso es lo que buscamos aún con la presencia de algunos problemas acá en en la zona es muy común este pájaro este el estornino crestado que que me acuerdo este nosotros vimos indicamos por primera vez en Argentina que estaba en la zona de la plata y cuando vamos a la zona había bandadas establecidas ya muchos más grandes en la zona de Cobos estaba de hace unos años antes porque ya había poblaciones una especie que podría llegar a ser es una especie exótica una de las que nosotros decimos que puede producir desequilibrios y bueno no lo sabemos con este estornino si lo sabemos con el estornino pinto que es una invasora que puede producir impactos importantes en poblaciones de aves nativas e inclusive después en cultivos y inclusive con impacto en economías locales y podemos ver cuando ese estornino invadió América del Norte generó impactos importantes en agricultura en Estados Unidos en California ni más ni menos sobre frutas de carozo etcétera pero bueno todo cuando uno se mete en la conservación se encuentra problemática se encuentra desafíos encuentra algunas cosas que puede controlar y puede mejorar y otras que que no o por lo menos no podemos mejorarlas y controlarlas ahora lo importante no es avanzar con todo a la vez de manera loca sino tratar de elegir estratégicamente los desafíos en base a la problemática la factibilidad de solución y avanzar lo más participativamente posible en ello si uno tiene que ver la historia de todas estas figuras de gestión todas de alguna manera nos dan un poquito de frustración porque todos teníamos expectativas que logremos mejorar la conservación y ya querríamos tener una reserva natural un parque nacional o cualquier figura funcionando a pleno generando desarrollo a pleno a veces las frustraciones tienen que ver más que con los hechos concretos con las expectativas de uno si teníamos expectativas muy altas y nos quedamos como a mitad de camino seguro pero tenemos que ver los logros cada una de estas figuras que fueron dándose a lo largo del tiempo fueron generando un montón de logros cada vez hay más gente interesada sobre todo gente local cada vez los locales están más orgullosos de esa naturaleza de las aves de la arena del paisaje de la espuma del mar de lo que sea pero la gente cada vez está más comprometida con eso y cada vez sabe más lo que quiere la posibilidad de crear un parque nacional en la zona de hecho surge más que por un interés de parques nacionales de sí obviamente cualquier espacio natural y muy valioso como es esto está en la mira de parques nacionales porque de alguna manera se considera como digamos y no es del todo así pero de alguna manera uno piensa que parques nacionales es el sumum de la conservación o la figura de un parque nacional es el sumum de la conservación o de las posibilidades de desarrollo de un área protegida y en buena medida lo es de hecho parques nacionales para lo que es el turismo internacional la marca parques nacionales mueve absolutamente la aguja del turismo internacional los turistas internacionales si hay un parque nacional quieren ir no dejan de ir simplemente porque ese lugar se llama parque nacional sería como un sello de garantía y quieren eso y van a ver eso eso para el turismo internacional la marca parque nacional es muy importante ahora otra figura de reserva como puede ser provincial como puede ser privada cuanto más participación local tenga como dijimos mucho mejor también puede ser eso no es que no lo sea pero parques nacionales tiene de alguna manera ese prestigio y ese reconocimiento no solo nacional sino también internacional ahora la cuestión no es solamente el nombre de la figura sino poder desarrollar entre todos la mejor área protegida la mejor área protegida para lo que puede ser este lugar o estos lugares porque podrían haber áreas complementarias nacionales provinciales privadas municipales y con buena voluntad y buena articulación eso funciona muy bien cualquier construcción que se haga nacional provincial municipal privada la participación ciudadana es esencial sin participación ciudadana cualquier figura se cae se cae en el tiempo o no desarrolla lo que tiene que desarrollar y bueno y lo que yo veo en mi visitar este anual o dos veces por año esta zona es que esos procesos de participación de inquietud de de acción social pensando en conservación en energías alternativas en otras maneras de de ver la vida que no sean solamente el consumo ahí en esa zona en toda esta zona y bueno es un polo es un polo es un faro de alguna manera toda la zona para estas temáticas este no sé si ustedes se dan cuenta desde desde adentro pero desde afuera yo que me me retiré un poquito me fui un poco más lejos me llegan las luces de ese faro ¿no? y igualmente es emocionante poder verlo ¿no? no se desvanecen esas cosas como la espuma del mar esas esas inquietudes sociales vuelan y generan cosas obviamente en el lugar pero también cosas en otros territorios y son imprescindibles para generar los cambios que queremos para este desarrollo más orgánico ¿no? Mar Chiquita y Faro Crandí hoy ¿qué conservan de aquello de hace 40 años? ¿conservan lo mismo? ¿conservan esa esencia o ya la han perdido? bueno ya no hay 12.000 rayadores pero hay varios miles de rayadores no estarán los 12.000 pero hay todavía miles de rayadores gran parte de eso está ahí y está esperando ser gestionado de la manera más efectiva que se pueda a veces las cosas no son fáciles pero bueno ahí vemos CELPA enfrente desde Mar Chiquita la banda de rayadores este tenemos este este CELPA es decir tenemos la oportunidad están las cosas ahí y con articulación buena voluntad y negociaciones efectivas yo creo que vamos a poder desarrollar ahí se ve el puente CELPA al fondo justamente en una en una bajamar y los rayadores que dejaron este sector pero los gaviotines están atrás ahí donde está pasando cerca la lancha hay una bandada de gaviotines también de posiblemente miles así que esa naturaleza está en buena parte vigente en la mayor parte diría está vigente tal vez en números un poco menores pero vigentes este yo le agradezco enormemente a Hugo que sin saberlo puso los rayadores ahí en en la charla y algo que bueno tal vez haya sido una casualidad pero a mí me es muy caro ¿no? porque para mí eran el ave símbolo de del lugar de la zona estos rayadores que migran también hacia la costa brasileña y habíamos hablado con investigadores brasileños y ellos tenían bandadas un poquito más chicas de rayadores y nosotros pensábamos que posiblemente la bandada de rayadores más grande del mundo la teníamos nosotros en la desembocadura de Mar Chiquita y nunca lo publicitamos de alguna forma ¿no? pero teníamos la bandada de rayadores y tal vez tengamos todavía o podamos recuperar la bandada de rayadores más grande del mundo una especie muy singular muy particular de tres especies que hay en el mundo de rayadores también en África y en Asia hay dos rayadores parientes muy cercanos de este rayador que es americano y bueno de estas poblaciones que la verdad no sé si hemos estudiado dónde edifican yo por lo menos no tengo la noticia de dónde edifican esta población de rayadores porque no lo hace en la zona tal vez en el litoral o a lo largo del Paraná porque sería la misma raza de rayadores pero bueno yo por lo menos no lo tengo claro y bueno para mí tienen un valor simbólico importante es interesante gente del río Uruguay gente de Colón del Banco Caravaggio también un lugar que visitaba están gestionando la declaración del sitio Ramsar de esa zona de costa también fundamentándose en los rayadores como una humedad de importancia internacional por la singularidad de tener rayadores en ese caso menos cantidad de individuos pero nidificando en esas costas así que estamos conectados aunque parezca aunque parezcamos que no estamos conectados por naturaleza por ideas por un montón de cosas otras especies importantes por ejemplo en toda esa zona en la albúfera poblaciones muy importantes de becasa de mar que también aparentemente no están siendo tan importantes como en esa época pero seguimos teniendo becasas otra de los migratorios que van a edificar a la tundra ártica este playero este chorlo digamos este migratorio de los más grandes que tenemos y realmente presente todos los veranos y a veces quedan individuos en invierno no reproductivos y quedan acá en nuestra zona o algún chorlo residente o el caso del chorlito doble collar el carario falclándicus este nuestro chorlito que no cría en la zona pero este cría un poco más al sur en Patagonia pero está presente este gran parte del año en particular en invierno que viene en verano con algunos individuos en toda esta zona de la albúfera bueno el ostrero un protagonista indiscutido sin edificante en la zona parejitas siempre metidas en todos los sectores de la playa y en algunos sectores de la albúfera un ave realmente singular y simbólica desde muchos puntos de vista los ostreros a nivel internacional están hay varias especies de ostreros esta es la nuestra típica aunque tenemos otras dos especies en general más al sur que cada tanto alguno de esos nos visita en la zona de Mar Chiquita Mar de Cobos pero este es el común y que cría en nuestra zona las poblaciones como decía a nivel mundial están bajando de estos ostreros por interferencia en las costas justamente por presencia humana por contaminación costera y bueno un verdadero símbolo y ave muy interesante de nuestra zona gaviotas gaviotas de varias especies en este caso gaviotas de capucho gris típicas y abundantes en la zona algunas gaviotas inclusive consideradas también como especies en peligro o especies amenazadas como es larus atlánticos lo que llamamos gaviota cangrejera que siempre es frecuente en la zona de Mar Chiquita si bien según lo que yo entiendo no cría en la zona porque alguna vez se comentó que podía haber alguna pequeña colonia no grande como las de Bahía San Blas o Bahía Blanca pero alguna pequeña colonia en la zona yo no recuerdo que se haya corroborado eso pero sí siempre individuos en particular muchos juveniles y que están mucho tiempo usando el hábitat de la albúfera y de la desembocadura de la albúfera bandadas de gaviotines desde gaviotines árticos también mejor dicho gaviotín golondrina sí o gaviotín ártico también le dicen a Sterna Irundo uno de los gaviotines que nos visita del hemisferio norte hasta algún gaviotín que nos visita de la Patagonia como el otro el equivalente y muy parecido al Esterno Irundinasa que nos visita más que nada en invierno aunque también pueden haber bandadas en verano y mezclados estos gaviotines también las bandadas de gaviotines son abundantes en el lugar bueno en definitiva toda la zona es sumamente interesante para el observador de aves y no solo en la costa no solo en la playa sino todo el interior estas estepas saladas de juncos y de espartillos que rodean en la laguna donde están presentes flamencos como en este caso dos flamencos comiendo ahí metiendo la cabeza bajo el agua no se están escondiendo por suerte pero bueno que también son especies realmente emblemáticas acá vemos un adulto y un juvenil con su plumaje mucho más pardo todavía falta por lo menos dos años para que adquiera el plumaje del adulto sobre todo en época reproductiva y siempre presentes en la albúfera y en otros humedales cercanos que hay como la laguna Nahuelruca y otros cuerpos de agua menores bañados la estancia medelana ahí con playeros de pastizal sus chorlos de pastizal también como el playero canela bueno anátidos en general patos pato overo tan particular tan bello cisnes de cuello negro que hoy hablamos que pueden haber también centenares en esa laguna varios miles garzas una de las falsas de casinas la gachona estuvo un ave difícil de ver pero que bueno está ahí está ahí esperándonos y en realidad compartiendo esos ambientes con la presencia humana si los dejamos obviamente y aves de pastizal en este caso un verdón pero un montón de especies de aves muy locales de hecho toda la zona costera esa es una de las zonas de mayor riqueza de especies de aves de toda la provincia de buenos aires y sobre todo complementada por las aves oceánicas que también se pueden ver en esos ambientes una cosa muy interesante no sé me parece por lo menos es un punto de vista personal que para mí el momento social para generar una figura con mucha participación pero una figura fuerte de conservación en la zona apuntando también al desarrollo es ahora yo veo que se ha juntado mucha información digamos en la genética social tenemos muchas mutaciones que ya están codificando ya hacen que que ese ADN social este se exprese se exprese y y tome cuerpo necesitamos lo que sí es ordenar y poner en valor los recursos el espacio el paisaje y y bueno la figura de parque nacional puede ayudar a eso si si tenemos esa participación y esa y esa voluntad una figura puede ayudar a eso no es la figura salvadora de hecho no lo fue la reserva provincial y no lo fue la reserva de biósfera la fórmula salvadora o la fórmula efectiva es cualquier figura con fuerte apoyo social local más que nada esa esa es la formuladora y yo creo que las oportunidades están ahí ¿no? tenemos la posibilidad de conformar un territorio importante con distintas figuras inclusive y estábamos hablando en una superficie de casi unas 50.000 hectáreas en total abarcando territorios con actividades agropecuarias este en estancia medialana hay producción agropecuaria y se hace conservación de chorlos de pastizal y eso está prácticamente atrás de Faro Querandí es decir privados pueden hacer actividades con rédito económico obviamente y aportando decisivamente a la conservación así que estamos en un momento donde estas confluencias pueden llegar a justamente a cuajar y hacer algo distinto y porque nos preguntamos ¿qué es lo que queremos? queremos crecer el crecimiento indefinido sabemos que no es posible como organismos lo que podemos hacer es desarnos y después bueno después lo que hacemos a veces es engordar digamos no seguir creciendo pero si podemos desarrollarnos en muchos otros aspectos y hoy en día ya el concepto de sustentabilidad ya no es algo abstracto ya la sustentabilidad empezamos a practicarla en un montón de aspectos y en la zona esa práctica está muy metida es muy interesante obviamente falta mucho y bueno y en realidad tenemos no sé si la garantía pero la oportunidad de que ellos los más chiquitos nos están viendo están participando del proceso y están generando ya comportamientos y conductas mucho más sustentables de lo que tendemos a ser nosotros así que yo creo que que la sustentabilidad empieza realmente a ser algo en la zona algo tangible algo real y no solamente una expectativa bueno el gran desafío es ordenarnos y pensar juntos y no dejar de hacer actividades sino ver dónde es mejor cómo respetar mejor los procesos naturales cómo aprovechar mejor los procesos naturales cómo aprovechar mejor el flujo turístico queremos turismo masivo turismo dónde turismo ordenado dónde cómo qué productos queremos ofrecer qué queremos vender qué queremos compartir todos esos desafíos bueno yo veo que que ya están de alguna manera en la en la cancha ya están formando partes y bueno es el el momento de las oportunidades justamente alguien me preguntaba parques nacionales es imprescindible que vaya parques nacionales a la zona que se cree un parque nacional yo le decía mirá habiendo trabajado en la provincia de buenos aires en áreas protegidas veo que no es muy distinto conceptualmente a lo que siempre se quiso hacer y lo que puede hacer parques nacionales si tiene más marca de alguna manera y uno aunque no es así dice ah si es un área nacional tiene más importancia que un parque provincial eso no es así de ninguna manera conceptualmente pero si tiene marca y tiene un cierto sello de garantía y parques hay que decirlo parques de alguna manera tiene la posibilidad de involucrar más recursos no todos los recursos que quisiéramos que quisiéramos o que cualquiera puede imaginar pero si tenemos de alguna manera una estructura importante donde tenemos más se tiene en general más recursos que la provincia más personal y está la oportunidad de hacer estas inversiones así que desde ese punto de vista puede ser la gestión de un área nacional de un parque nacional con esa marca tan importante con la marca de parque nacional que es la marca que como dijimos mueve también el turismo internacional no solo el turismo local ahora si pensamos que una institución parques o cualquiera que fuera por sí misma y solita va a poder desarrollar lo que nosotros quisiéramos y entonces no funcionaría lo que necesitamos es integrarnos necesitamos participar y desde parques nacionales afortunadamente en los últimos tiempos esta idea de la participación social no se ha transformado solo en algo que se dice sino en una necesidad desde parques somos conscientes que para poder desarrollar y desarrollar es conservación poder desarrollar algunas otras alternativas económicas poder desarrollar cuestiones culturales y poder cambiarnos un poco la cabeza integrarnos mucho más con la naturaleza que no sea la naturaleza o el hombre que sea el hombre y la naturaleza para poder generar eso sabemos que la conservación la hacemos entre todos en parques nacionales somos y tenemos especialistas en el tema pero la conservación si no la hacemos entre todos es como la salud la salud no la hace el médico en una sociedad la salud la hace la sociedad y el profesional lo que puede hacer es guiar ser estratégico proponer medidas pero si no lo hacemos como sociedad ninguna figura va a terminar generando o cubriendo nuestras expectativas así que en realidad seguimos teniendo un montón de desafíos por delante yo un poco nostálgico por haber visitado esta área muy intensamente en aquella época y lo más asiduamente que puedo ahora y casi como turista se puede decir como turu naturalista algo así tengo muchas expectativas los veo desde lejos con muchas ganas con muchas capacidades locales y sociales como decimos y también veo una institución yo soy un trabajador de parques nacionales no soy digamos un directivo ni mucho menos pero desde la propia institución veo un cambio en la institución donde se trata de aprender de experiencias anteriores inclusive aprender de errores anteriores de la propia institución por no haber colaborado con los locales o a veces no haber negociado muy bien las restricciones y abrir más oportunidades yo veo que desde la institución también estamos en el momento es como que se ha dado que se está dando mejor dicho hay que ver si finalmente se termina de dar pero yo veo muy positiva las posibilidades de generar más allá de la figura sumando el conjunto de voluntades una estrategia de desarrollo de desarrollo integrado aprovechando esa naturaleza costera maravillosa desde Gésel a Mar Chiquita y bueno y aprovechando también esta luz de este faro de conservación para incidir no solo en el lugar sino a lo largo de toda la costa y por qué no acompañando las aves playeras acompañando los organismos marinos que vienen ahí y que nos y que nos están generando el ecosistema costero porque son ellos sin duda los que son los organismos claves y en ese sentido es muy importante necesitamos de alguna forma incorporar el agua incorporar el mar al área protegida en la misma figura de parque en otra figura pero hasta ahora la deuda pendiente y una cosa en la que parques está avanzando en patagonia es ir incorporando junto con otros organismos y con la gente local el mar al concepto y a la práctica de nuestras áreas protegidas que bueno felizmente también han incorporado el hombre así que bueno no me queda más que de alguna manera compartir esta visión optimista y bueno y ponerme a disposición para colaborar en no sé en lo que pueda aunque sea con visitando la zona que pienso seguir haciendo este pronto cada vez que tenga la oportunidad así que bueno encantado de poder haberme expresado y contar algunas cosas algunas algunas cosas graciosas y algunos puntos de vista este como enamorado de 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 la albúfera bueno Flavio la verdad que en principio bueno agradecerte la participación quisiera que abramos un poco a las preguntas de la gente que está escuchando a mí hace que se me caigan lagrimones en muchas de las cosas que vas contando porque bueno vas hablando de de muchos personajes conocidos tanto humanos como 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 ornitológicos o o naturales este no son no son no es casualidad que puse el rollador obviamente es obvio que es un personaje la foto es una foto que saqué yo hace unos años pero bueno este este te quería contar también que tengo entendido que ya es sitio Ramsar Colón por el tema del banco de Caravaggio que ya han logrado incorporarlo pero bueno vamos a dar espacio primero a las preguntas a ver si hay gente que quiera que quiera consultarte alguna cosa en el chat sin miedo el que el que quiera preguntar algo tiene que abrir el micrófono más que preguntar agradecer a todos por estas charlas que hubo por habernos despertado curiosidades a mucha gente por este aprender a que somos parte del ecosistema que nos enseñan con la sustentabilidad y ahora queda parte nuestra de darle una sostenibilidad en el tiempo y bueno agradecer a todos los que hablaron y ahora a Pablo también en especial por despertarnos esa curiosidad y por enseñarnos muchas cosas de las que no sabíamos eso es lo que le quería expresar a todos todos los que estuvieron y ahora a Pablo que prácticamente es el que está cerrando este ciclo ¿no? así que a todos muchas gracias muy bien gracias Daniel Pablo fue el de la charla anterior porque te confundiste con esa es Flavio el que está hoy dándonos pero Pablo también dio una muy linda charla Pablo Preliasco sobre ganadería de pastizales que bueno sí, sí, sí sin una confusión ya sé bueno pero igual no, todo bien todo bien igual sí, sí perdón el cerro pero gracias y gracias a todos los disertantes que tuvieron y que nos enseñaron aprendimos un montón yo aprendí un montón de cosas y despertar esa curiosidad y bueno ahora ayudar para que eso sea sostenible en el tiempo bueno Daniel algo una punta nos tiró ¿no? porque no existe la sostenibilidad sin la comunidad ¿no? que es un nuevo modelo ¿no? de conservación por suerte tenemos mucha gente activa ¿no? en la zona en la zona grande también en la zona grande así que bueno gracias por los comentarios escúchame Hugo bueno quisiera ¿me escuchan? perdón porque no sé si estoy y si te adoro perfecto bueno desde ya agradezco la participación del señor no recuerdo ahora el nombre disculpa porque no lo tengo a mano pero fue brillante por supuesto como pertenece a parques nacionales creo que realmente es una especie de puntal de parques nacionales para difundir su actividad pero de todas maneras dejando de lado esa broma pero realmente fue realmente brillante pero en su primer parte realmente comentó una situación una situación muy humana en donde él de pronto pudo apreciar la naturaleza a baja velocidad es decir cuando tuvo y ha contado el tema de la motocicleta pues bien yo he participado en varios eventos acerca digamos de la reserva fundamentalmente por lo menos hace unos cuantos años hice hincapié en la falta de accesibilidad de la reserva es decir yo como vecino prácticamente nunca pude más que orillar ciertos sectores contiguos al asunto en urbana y alguna vez o dos veces que estuve en el acceso por la estancia que no recuerdo como era también en Arsa pero creo que ese ejemplo de la motocicleta quizá la podremos recrear con algún tipo de vehículos que pueden ser o anfibios o rodantes por ahí propulsados eléctricamente de tal manera de precisamente no interferir en la cuestión digamos de la fauna y de la flora que también has comentado no sé qué es lo que opinás al respecto sí 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 la accesibilidad es fundamental en las áreas protegidas porque si las áreas no pueden ser participadas digamos por por la gente es como que que no que la gente no las interpreta así que es muy importante que puedan que puedan acceder el tema es hacerlo estratégicamente para que la gente pueda llegar a los lugares sin afectar eso se puede hacer se puede hacer y en Mar Chiquita a mí se me ocurren cosas obviamente eso hay que hay que estudiarlo mejor y la participación local es muy importante porque bueno desde los guardaparques que están actuando desde mucho tiempo hasta todos los locales que van visitan y que usufructúan algún en algún sector obviamente la gente de los pesqueros en la laguna sí, sí hoy en día hay tecnología hay formas como para poder compatibilizar cosas el tema es buscar la mejor ecuación para justamente lograr muy buena accesibilidad sin cambiar el valor sin alterar los valores del área eso es factible hay que hay que buscarlo hay que planearlo y lo bueno es que ya ya en la zona se han probado cosas así que no es tampoco inventar muchas cosas nuevas sino poner en funcionamiento algunos sistemas que pueden andar en la zona sí, sí eso lo veo no solo factible sino indispensable tiene que la gente poder acceder a esos lugares y bueno los parques la ley de parques nacionales la ley original y bueno las provincias pasan lo mismo yo hablo de parques porque ahora estoy en parques pero todos los sistemas de conservación provinciales uno de los sistemas es para no solo las generaciones futuras y las presentes y para la investigación sino también para el disfrute y todos todos los sistemas de áreas protegidas tienen ese componente de disfrute que tenemos que desarrollar bien sin alterar los valores y maximizarlo eso te quiero no sé si me permiten otra no consulta sino tu opinión vos has manifestado por supuesto que la actividad humana existe y en general tiende a ser bastante depredadora ahora bien nosotros tenemos un conflicto importante en la zona digamos prácticamente contigua con la parte urbana que es un proyecto de emprendimiento en un barrio cerrado es decir nos hemos opuesto por diversas razones yo digamos soy arquitecto y soy planificador urbano y regional es decir yo enfaticé más que en la cuestión de la flora y la fauna que le corresponde a ustedes obviamente por especialista sino la parte territorial y la parte hidráulica porque es como un contrasentido asentar una población en un lugar prácticamente que es el drenaje obligado de una serie de cursos de agua que alimentan al acuífero y a la reserva digamos de agua bueno el asunto es así si la posibilidad que tendría parques nacionales como elemento más importante y por ahí con un poquito más poder económico y de manejo de recursos si pudiésemos afectar a ese sector que es conflictivo y que de alguna manera está creando una cuestión legal y una cuestión de intereses cruzados donde muchos han sido inversores es decir privados que por ahí cayeron en la tentación yo realmente cuando vi hace como 10 años vi el proyecto estaba caminando por Mar del Plata una vidriera y dije yo quiero tener un lote ahí realmente que me disculpen digamos yo quiero tener es algo con mi bote es mi maravilla siempre sueño con tener esa posibilidad bueno al final me convencieron discutí bastante es decir yo argumentaba a la escasa proporción de superficie con respecto al total bueno bien vamos a lo que me parece que se podría tratar de hacer si se pudiese convencer primer lugar que el Estado Nacional o Parque Nacional intervenga y decir señores vamos a cambiar el uso los propietarios de esa parcela no es que van a ser expropiados sino que van a aportar con un uso compatible entonces yo pensaba que ese lugar que ya está un poquito rellenado pero que por lo menos tiene una serie de atractivos porque tiene salidas de agua etcétera ¿qué pasa si ahí convertimos en la entrada oficial al Parque Nacional de la Lúfera y del Faro Gerandí es decir ese tipo de cosas donde es decir estoy apelando a una figura que quizás a ustedes resulte horrible pero estaba pensando en una especie de entrada al parque tipo Disney pero lo más naturalista posible para no ofender a nadie y no alterar el curso de los gaviotines y todas esas hermosuras que nos has narrado ¿qué te parece? Mirá yo te puedo dar mi opinión personal de alguna manera es posible todo es posible en ese sentido lo que lo que se busca siempre en cualquier sistema digamos de áreas protegidas tanto provincial como nacional es tratar de generar lo que hablamos de zonificación del territorio la zonificación en general puede ser interna del área protegida o puede ser externa lo que es interna dentro de una reserva natural tanto provincial como nacional o un parque depende la categoría de la figura si es provincial en el caso de las categorías nacionales parque o reserva en una categoría de reserva se permite por ejemplo que pueda haber algún uso económico por parte de algún poblador o inclusive la residencia lo que sería reserva dentro de la categoría parque no no se permitiría la residencia en las categorías provinciales bueno depende depende de la categoría pero lo que se tiende a hacer es un ordenamiento interno eso sería la zonificación y hay áreas donde se desarrolla la recepción de turistas o la producción de determinada cuestión puede haber áreas donde por ejemplo hay parques nacionales donde en determinados lugares se hace pastaje se hace pastoreo con ganado para mantener la carga de digamos del pastizal la carga animal y regular la biomasa vegetal digamos sea posible a través de estos sistemas de zonificación en cuanto a lo que es externo porque va a haber zonas que uno dice uy sería lindo poner dentro del parque nacional o de la reserva provincial o la que fuera pero quedan afuera son territorios privados eso lo que hablamos es de zonificación externa eso sería lo que llamamos áreas de amortiguamiento que se trata de negociar determinadas restricciones o servicios ambientales no transformando sobre todo la estructura o la vocación del ambiente una cosa muy importante es no cambiar las características esenciales del ambiente si es un bañado y lo rellenamos va a empezar a funcionar distinto la dinámica alterada en el sector va a traer cambios en la dinámica general siempre se habla en Mar Chiquita que bueno el angostamiento del puente favoreció la colonización de de los invertebrados de los gusanos de los poliquetos exactamente bueno siempre se habla que algunas alteraciones traen y desencadenan cosas bueno eso es así digamos ciertas modificaciones por eso hay que tratar de no cambiar la vocación de los ambientes y las obras que trata de desarrollar parque van un poco en función de eso esas discusiones después bueno son un poco discusiones cuando yo hablaba de participación social y sobre todo local tiene que ver con esas discusiones son a veces discusiones que uno puede y a veces se pueden poner hasta fuertes porque obviamente que hay intereses pero son discusiones imprescindibles de dar porque depende de algunos cambios que se puedan hacer uno puede negociar favorablemente como vos decís tal vez un área se impida hacer tal cosa pero se puede hacer tal otra y los propietarios o los usuarios logren beneficios por otro lado es cuestión de conversarlo y de generar estos procesos participativos justamente no solo en el diseño después en la gestión de la propia área protegida son muy importantes tanto del área interna de la zonificación interna como de la zona de amortiguamiento bueno muy clara la explicación en principio tema álgido que nos propone pero bueno es parte justamente del asunto una cosa que quería comentar Flavio es que vos estabas hablando justamente de las posibilidades que tendría un proyecto de generar un área protegida bajo la tutela de parques nacionales es que al día de hoy las protecciones están bastante fragmentadas yo creo que una reserva provincial tiene las posibilidades de proteger sin lugar a dudas pero al día de hoy tiene una franja pequeña de lo que sería la gran reserva que sería la reserva de biosfera que incluye todas las otras porque el marco provincial solamente está sobre el cuerpo lagunar unos metros alrededor de ese cuerpo y la línea de médano pero quedan afuera un montón de otras áreas ¿cómo ves vos la posibilidad de integrar esas distintas áreas protegidas como son las del faro que eran y la parte de celpa la parte de la reserva provincial e incluso la de incluir sectores que sean privados sí yo lo veo digamos la articulación de eso es imprescindible porque funciona articuladamente entonces la articulación es absolutamente necesaria puede haber distintas posibilidades y distintas figuras uno dice bueno el parque nacional puede llegar y puede abarcar esto esto y aquello lo otro puede quedar provincial lo otro puede ser municipal el privado puede ser privado puede ser que haya un privado que venda una parcela que sea de interés importante de conservación que la venda a parques o a la provincia o a una hoy en día sabemos que hay donantes internacionales que compran una parcela y después o la manejan como una reserva privada y articulada o la donan a una provincia o la donan a parques nacionales hay muchas posibilidades de eso lo importante es que no perdamos de vista que tenemos que articular y tal vez bueno uno dice siempre es mejor una figura que sea solo parque provincial o solo parque nacional porque es más simple pero si nos ponemos o sea eso trae ciertas digamos disminuye un poco la burocracia por así decirlo ahora si nos ponemos a pensar en la efectividad de la conservación que hoy la pensamos con la articulación de todos los actores del territorio y bueno en realidad puede haber distintas figuras lo importante es articular que podamos articular y copiar de alguna manera el ejemplo de esa naturaleza que funciona articulada y como dije hoy a una escala bastante superior inclusive de esas 54.000 hectáreas del refugio más Faro Grandí sino a través de toda la costa y bueno y para mí uno de los desafíos claves es abarcar el mar también bajo alguna forma abarcar esa costa que me acuerdo que lo quisimos hacer en el 99 con la ley provincial y bueno en ese momento nos quedamos ahí porque no supimos resolver la cuestión normativa o no supimos convencer a los legisladores los convencimos bastante me acuerdo las anécdotas bueno fue un proceso muy lindo digamos sobre todo mirando a la distancia fue hermoso participando de eso era duro pero fue interesante sí tenemos que articular ese es el digamos ni siquiera es un secreto hoy en día es muy sabido necesitamos sumarnos integrarnos y articular y bueno la figura sin subestimar la cuestión legal la figura legal cuanto más simple más abarcativa más redondita obviamente que soluciona bastante las cosas o aceita bastante las cosas pero bueno no zafamos de la articulación o conservamos todo o no conservamos es un poco así estamos por ahora hasta que Elon Musk nos lleve a Marte estamos todos en la Tierra y bueno necesitamos sumarnos y conservar juntos y conservar conservar es conservar bueno ustedes lo saben la gente local eso lo tiene lo tiene muy claro así que tenemos un desafío y un largo camino por recorrer obviamente estamos recién iniciando este proceso pero bueno un poco también este ciclo de charlas pretende reflexionar sobre sobre todas estas problemáticas tratamos de abarcar muchos de los temas que que tocaste incluso el tema marino que sabemos que que hay que proteger y que bueno que sin duda va teniendo cada vez una presión mayor ¿no? la zona marítima no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta veo algunos comentarios a ver qué están diciendo bueno felicitaciones varias dice la charla habla acá Roberto Tassano del Museo de Hudson bueno está Agnes Coifard no sé si lo pronuncio correctamente que también felicita y bueno dice que da esperanza y bueno y Daniel que también felicita por otros lados pregunto si alguien más quiere hacer alguna alguna pregunta hola qué tal buenas noches y quería agradecer Hugo para la invitación porque nos encontramos este fin de semana para la asamblea de los espacios costeros y bueno soy vecina del sur de Mar del Plata y francesa también se escucha y bueno como quería agradecerle a Flavio por la presentación porque me me llama mucho la atención de la importancia de esta alianza entre lo legal digamos la herramienta de definir un parque nacional y bueno como dijiste la importancia de la participación local de la comunidad y y se ve que como da da fuerza también la convergencia de de los esfuerzos en la sensibilización la educación y bueno como todo eso como da un poco un contexto favorable digamos a la evolución un poco de las cosas y mi pregunta sería un poco para saber un poco como lo ves tu mirada sobre justamente un poco la articulación de estos espacios comunitarios como estamos como charlándolo en espacios como asamblea regional o más allá o en que están como trabajando en conjunto de distintos países y no sé como pienso que en eso también hay un aprendizaje que no es fácil pero que queda también una vía interesante en lo de proteger los ambientes y como una posibilidad de de actuar como sin sufrir a veces de la no sé como las dificultades de de la del acuerdo de los estados de los gobiernos que a veces como no son suficientes tampoco y que la la sociedad puede también actuar desde no sé cuáles para vos son las organizaciones los lugares importantes que que ves como que están se están desarrollando ahora mismo y para darnos un poco una una abertura también sobre eso adentro del país y en la región de América del Sur y más allá en el mundo si mira la verdad no no se me ocurre algún sistema mejor que otro digamos es un poco como la costa una es interesante las costas tienen muchas especies que son endémicas son propias de cada costa como la lagartija esta de los médanos que es de esta costa o algunas plantas como esa margarita que es de esta costa pero muchas especies son cosmopolitas ostreros hay en las playas del mundo distintas especies pero el el ostrero digamos arquetípico está en casi todas las playas del mundo este gaviotines también es decir que hay algunas cosas que son muy locales y otras que son totalmente cosmopolitas y que convergen en las costas ni hablar el agua que están todo baña todo y yo creo que pasa un poco lo mismo con las formas de participación hay formas de participación a distintas escalas iniciativas como las reservas de biósfera o los sitios Ramsar o las figuras de parques nacionales independientemente de qué país están como en todo el mundo son figuras clásicas cosmopolitas la misma figura de reserva provincial en todos los estados del mundo hay reservas de distintas jurisdicciones son como figuras clásicas y por otro lado están las formas de organización locales de los grupos locales que tienen que ver con la identidad local y las formas de relacionarse localmente la verdad no podría recomendar una forma de organización sin duda las ONG son fundamentales la escuela local es fundamental y el trabajo de educación ambiental más que educación ambiental hoy en día más que educar es de compartir de intercambiar digamos y de integrar esa educación integradora es fundamental obviamente las instituciones públicas representativas municipios provincia nación a mí se me hace que como la costa es como que van a tener que convergir un montón de estos modelos tradicionales o cosmopolitas y muy locales y de esa interacción sale una figura de gestión yo lo que veo desde lejos es que en esa zona se da ese tipo de interacción la gente local tiene mucho de gente de mundo y mucho de paisano del sitio y me parece que eso la verdad no podría recomendar otra me parece que es la convergencia como bien dijiste vos de todo eso gracias bueno no sé si alguien más hola buenas noches Hugo hola Hugo se escucha si si buenas noches si justo había deshabilitado el micrófono por eso tardé en contestar hola buenas noches a todos y a todas yo soy Ricardo Guerra de Parque Nacionales y bueno felicitar a Flavio impecable como siempre y bueno y Hugo a vos que te pusiste este este curso encima como luchador ambiental y luchador social en la región y creo que como bien hablan los vecinos y las vecinas creo que que sí que el que el ciudadano es el sujeto de la conservación del siglo 21 así que digamos esta es la mirada de esta gestión avanzar en esas formas ya que las comunidades indígenas y campesinas de latinoamérica nos enseñaron a conservar y cuando uno verifica los puntos calientes de biodiversidad esos lugares coinciden con que hay comunidades indígenas o campesinas que habitan así que el rol del del ser humano es vital para la conservación hay mucho trabajo por hacer así que bueno celebro este ciclo los ciclos que van a venir y el trabajo que desde parques nacionales con la provincia con los municipios y con la sociedad local podamos hacer así que bueno muchas gracias muy contento disculpa Hugo que no te pude acompañar lo suficiente en esta cuestión eternamente agradecido y bueno pronto vamos a seguir seguimos yendo para ir concretando el proyecto de Faro Querandí y a partir de ahí poder trabajar en las otras estrategias de conservación unidos interactuando y también para poder instalarnos efectivamente ahí así que el compromiso del presidente de parques nacionales con este proyecto de incorporar a los agentes de conservación que están trabajando actualmente el compromiso de no realizar obras más allá de la visitación y de la para mejorar la visitación y para los agentes de conservación que cuidan y trabajan en la zona así que bueno muchas gracias a todos y a todas y a vos en especial Hugo un abrazo fuerte hola Ricardo bueno qué linda sorpresa ver que estás acá porque estaba viendo solo una R ahí participando para los que no saben bueno Ricardo Guerra que es el director nacional de conservación de parques nacionales decirte que no que nos sentimos muy acompañados por parques que realmente están presentes que vamos teniendo un diálogo con la comunidad y que vamos bueno que de alguna manera vamos viendo estas cosas de las que Flavio hablaba de la de la interacción entre las distintas instituciones con los distintos sectores de la sociedad me alegra ver un montón de otras personas que voy reconociendo a través de su participación que voy viendo que van escribiendo en el chat o que han preguntado algo y que todos de alguna manera son parte de esta comunidad y están trabajando trabajando ya sea dentro de una institución o simplemente porque veo desde profesores de escuela hasta gente que trabaja en la conservación me alegra realmente que que se perciba esa evolución que es de toda la sociedad de Mar Chiquita y bueno agradecer a Parques Nacionales esta oportunidad fue un desafío realizar este ciclo que venimos con todo de 11 charlas que dicho sea de paso la pueden ver la pueden ver dentro del canal de la Fundación Verde Pampa en Youtube googlean simplemente Fundación Verde Pampa y van a poder van a poder encontrar el resto de las 11 charlas y la que tratamos de hacer un pantallazo sobre bueno de alguna manera las características de la zona que tenemos que proteger pero también de las problemáticas así que creo que ha sido muy enriquecedor realmente agradecerle a todo el público bueno a Flavio a Ricardo bueno yo lo agradecí al principio pero nunca está nunca está de más y bueno me llena de emoción haber visto que a pesar de los días de sol y del verano el ciclo ha tenido muchísima participación que continúa luego a través del canal de Youtube así que bueno muchas gracias nuevamente y ya creo que nos vamos a ir despidiendo a menos que alguno tenga alguna otra pregunta ya como para ir cerrando Hugo que más que agradecerle a Ricardo que hablaron de sujetos creo que todos los que fuimos integrando siempre estas charlas muy ricas él fue un gran partícipe de unir esos sujetos y de poder lo que dijo Flavio despertar las curiosidades unirnos desde una ONG desde una asamblea entre todos para poder ofrecernos a parques nacionales como veedores de la conservación de lo que ellos quieren para nuestra reserva ya Ricardo muchas gracias aunque nos debemos todavía una pero gracias por todo este logro que hemos hecho este bueno en este momento también la verdad que me me acuerdo de Alejandro Tocchi y todo el esfuerzo que él puso y bueno va a estar siempre presente con nosotros en este en esta iniciativa así que bueno buenas noches a todos y a todas gracias Flavio gracias Hugo gracias compañero compañera bueno hasta luego muy importante esto de recordarlo Alejandro que ya lo venimos recordando en todas las charlas bueno un abrazo a todos y bueno nos vemos en las próximas bárbaro muchísimas gracias por poder participar así que así bueno muy contento buenas noches nos veremos nos veremos pronto buenas noches buenas noches buenas noches gracias